Karaman, mira, Toprak se durmió. Yo también dormiré un poco. Mi mamá también vendrá. Si quieres, puedes ir a la oficina. El trabajo puede esperar. No hay lugar en el mundo donde esté mejor que aquí. Pero estaremos aquí una semana entera. ¿Y si te necesitan? Kanan puede ocuparse de todo, no te preocupes. ¿No escuchaste a Kanan? Obviamente te necesitan, Karaman. Escucha, no deberías desilusionarlos. Está bien. Si eso te deja más tranquila. ¿Qué haré con ustedes dos? Regresa rápido, te estaremos esperando. Cuida de mamá, pequeño hombrecito. Mi amor, mi lucecita. No. 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 Mi amor, mi bebé. ¿Doprak? ¿Enfermera? ¿Usted se llevó a Toprak? No. ¿Entonces dónde está mi hijo? Estaba aquí hace un momento y ahora no está. Encuentre a mi hijo, por favor. Cálmese, señora Liv. Otra enfermera podría haberlo tomado. Déjeme preguntar. Muy bien, yo iré con usted. Usted, espere acá. Yo encontraré al pequeño Toprak. Deben haberlo llevado a control con el médico. Pero no se preocupe. ¿Aló, Karamán? Karamán, Toprak no está. ¿Cómo que Toprak no está? No sé, no está aquí. Yo estaba durmiendo, me desperté y no estaba en su cuna. Le pregunto a la enfermera, pero nadie sabe nada. Nadie me dice nada. ¿Qué dices, Liv? ¿Quién se lo llevó? No sé. La enfermera dijo que tal vez lo llevaran a control médico, Karamán. Karamán, estoy tan asustada. Nuestro hijo no está. Liv, tranquila. Voy en camino. Dios, protégelo. Me volveré loca. Por favor, no me lo quites. Por favor, ayúdame. Llama a seguridad ahora mismo. Doctora, ¿dónde está mi hijo? Lamentablemente no está en el hospital. ¿Cómo que no está? Mire, acabo de enterarme. La última vez que la enfermera entró a la habitación, el bebé y la madre estaban durmiendo. Luego su esposa comenzó a gritar que su hijo no estaba. Lo siento mucho. Escúchame, doctora. Si no puedo encontrar a mi hijo, destruiré el hospital con usted adentro. Don Karamán, hoy no hay pacientes dados de alta, así que su hijo no pudo ser intercambiado con otro. Lo siento, pero secuestraron a su hijo. ¿Qué me está diciendo? Mire, ya tengo seguridad en esto. También llamamos a la policía. ¿Quién lo secuestraría? ¿Quién? Mira lo hermoso que es. Es muy pequeño, ¿no te parece? Así es. Es pequeña, pero un gran milagro para nosotros. Mi hijo. Ya lo sabes, desde ahora somos tres. Así es, tengo un terrible oponente. No sé si pueda competir. He estado recordando y me di cuenta que lloré mucho por ti. Todo lo que hemos sufrido. Tomamos decisiones difíciles, pero todo sirvió para que viviéramos este momento, Karamán. No sé si nada. No sé si pueda competir. ¡No! ¡Get him! ¡Get him! ¡Get him! ¡Get him! ¡Get him! ¡Sí! ¡No! Gracias por ver el video.